mis amigos y amigas muy buenas noches a todos espero hayan tenido un hermoso y bendecido día hoy estamos al lunes lindo y precioso mis amigas y ando trabajando todo el día me fui a trabajar en la rosa en la mañana anduve haciendo cositas con lo de la paquetería empacando mercancía y todo eso y ya ahorita quiero enseñarles otra compra a la que fuimos y esta es un poquito diferente a todas las que les he enseñado ya ven que ayer aparece en el canal mío que es este ya no sé ni en qué lugar les voy a poner los vídeos pero bueno creo que este es mi canal y ahí les puse una compra de puras bolsas hermosísimas las bolsas pues bueno esta compra es diferente mis amigas y este vídeo yo creo que se los voy a poner en la mañana para si no hacer el vídeo mañana porque acuérdense que mi bebé se gradúa así que voy a andar ocupada todo el día yo creo que no voy a tener chance después de ponerme a grabar así que aquí estamos ahorita vamos a empezar a lo que venimos a mirar mercancía esta compra les digo que se me hizo diferente y súper suave porque era un esposo y una pareja pues el esposo y la esposa haciendo sus compras y los dos estaban escogiendo ahí y era diferente y cada uno se agarraba cosas y estaba fue fue una experiencia totalmente diferente que les quiero decir a los dos que me agradó me encantó eso de que los dos andaban en compras juntos y los dos agarraron cosas para ellos así debe de ser la vida nos tenemos que consentir de vez en cuando pero empecemos miren vamos a empezar con la casa claro a la casa siempre le tenemos que agarrar cosas y aquí está esta toallita por 3.99 para secarse las manos como que no les digo que se tiene que comprar poquito de todo y luego un toallón uno para ella y les digo que yo soy de 5.11 en mi estatura es de 5.11 y miren dónde me llega así que es de buen tamaño la toalla esto mis amigas y amigos no es de marca conocida pero está por 6.99 y salen súper buenas yo se los digo porque yo compro pues de este tipo lo mismo con esta es otra idéntica a esta también por el bajo precio de 6.99 una para ella una para él y luego se agarraron otra toallita pues el jueguito pues de 2 y 2 una para cada una por 3.99 también esta y luego claro no puede faltar para la casa sábanas tamaño king este es de 6 piezas marca daisy fuentes por 19.99 miren qué bonita ya me dijeron que me encargado la primera vez que me encargaron a cosas para la cama para la casa yo me quedé sorprendida pero dicen que en méxico la calidad es muy baja o muy mala así que por eso ordenan estas miren steve madden tamaño king por 19.99 así que por eso ahora ya tiene sentido que encarguen pues cosas vamos a empezar con los perfumes ok ella se agarró un lacoste y este viene siendo de hay mis ojitos mis ojitos no leen bien de 10 10 onzas 3 10 onzas no la verdad no puedo leer por 17.99 este mis ojos se me cruzan así como que no alcanzo a mirar las letritas pero pues bueno este es can can este es por de paris hilton por de 1.0 onzas o sea 30 mililitros ok chiquitito ahí no les enseñé el precio por 11.99 así que se llevaron perfumitos también y más todavía no acabamos otro para él calvin klein a 100 mililitros por 19.99 uno para ella calvin klein 1 200 mililitros por 36.99 acuérdense que cuando enviamos por la paquetería tenemos un límite de 900 mililitros de líquido ok por caja un náutica para él de 100 mililitros por 16.99 se me hizo tan bonito que los dos andaban agarrando hace cosas les digo 40 mililitros hugo boss este es por 19.99 cada uno se agarró un relojito ella se agarró un incline en grisecito miren así es es correa no no de metal ni nada de eso sino que correa como de de piel 19.99 por este muy bonito miren la carita miren esta carita también no no se crean y aquí está este que se agarró él él se agarró un tom tomahill figure miren mirenle mirenle nada más también con sus correas de de piel o pues no sé si serán de piel en verdad pero 39.99 por esta veamos general leather si es de piel yay ya la encontré ya no me quedé con las ganas de saber si los tomis venían con piel o no pero sí así que él se agarró este les enseñó unas bolsas que ella se agarró miren esta yes en gris muy bonita así se mira por atrás así está por enfrente tiene un cierre aquí tiene una bolsita aquí y tiene otro compartimento aquí y uno aquí enfrente por 32.99 esta costaba inicial 40 dólares pero lo bajaron por 32.99 y luego se llevó esta que ya se han llevado varias y les encanta saben por qué porque se llevan por el precio de vamos a ver ya se me anda metiendo la boca la bolsa miren por el precio de 27.99 se llevan una bolsa grande y luego se llevan su cartera y luego se llevan la bolsita chiquita es una bolsita que se puede colgar uno de él hombro no del brazo y muy bonita no sé si creo que también esta se puede si se puede hacer crossbody la chiquitita miren los tamaños ya ven así que por eso es que buscan estas bolsitas porque vienen tres en una y está bonita a pesar de que no es de marca marca está muy bonita la bolsa y luego se llevó esta chami yo figure que ya han mirado muchísimas de estas aquí compras y en vídeos está mis amigas les voy a deber el precio porque de seguro a no creo que me dijeron que lo habían puesto en el cierre déjenme acuerdo sí esta estaba por 15.99 rebajada etiqueta rosa y ya está eso es lo de ella también vamos a mirar estas cositas de ella estos son unos unos pantalones no sé me dijo no sé si estos son los pantalones de los que estábamos hablando son los únicos que que había yo sé que vas a mirar el vídeo mándame un mensajito para ver si esos son de los que estabas hablando esos son son s y m ok y estos son de 6.99 y vienen con su gorrito no es marca conocida pero de todas maneras están bonitos unas pantuflitas que se agarró ella tamaño chico de 9.99 miren qué bonitas miren qué bonitas unas pijamitas el set miren así son y así son de la parte de abajo estas mis amigas estaban por 15.99 y no creo que son de marca pero de todas maneras están súper bonitas se llevó una sudadera miren esta está muy bonita esta mis amigas estaba por 12.99 y también como les digo no es de marca pero de todas maneras está bonita y estos me encantaron miren nada más qué linduras de combinación de colores en estos pumas preciosos preciosos estos son tamaño 7 y estaban por dónde está la etiqueta bueno no leo la etiqueta pero aquí dice por 39.99 ahí tiene el numerito abajo yo creo que la etiqueta se le cayó pero eso es lo que dice ahí 39.99 luego estaban estos también miren qué preciosura de zapatos las combinaciones de los colores cómo hace que resalten y se miren bonitos pero estos estaban por 34.99 estos pumas sí ya ven miren aquí les ponen 35 así que ya sabemos que eran de 34.99 los otros dicen que eran de 39.99 se llevó calzoncitos ya saben náutica Tommy Hilfiger 10.99 por los tommies y 8.99 por los náuticas y los dos tienen 3 calzones cada uno se llevó estas blusitas que a mí me encantaron miren nada más estas se ponen con algo abajo o si quieren ver bien sexy pues no se pone nada ¿no? 11.99 por estos miren qué belleza de blusita está preciosa pero bueno a mí me encanta todo lo floreado y luego estaba esta ahorita miren qué preciosa esta también su blusita para vestir y déjenme coger el precio que se cayó aquí está el precio 10.99 por la blusita y luego seguimos con ropa que agarraron no sé si será para sus niños o para regalar pero miren nada más esta blusita D.K.N.Y de niñita por 6.99 esta es de tamaño 12 luego se llevó unos pantalones para que quedaran con esa blusita miren miren así son de la parte de abajo y vienen con sus cositas parece que se ponen esta en los zapatos miren este es de 12.99 el pantaloncito de niñita y queda muy bien con sus bolitas miren nada más precioso el set pues no era el set pero nosotros lo pusimos con eso pues se llevó una camiseta puma esta es de 8.99 unos pantaloncitos o sweats pumas también miren y así es como tiene su piernita 9.99 por estos de niño y luego se llevó esta camiseta ah estos pantalon estos amigas vienen con la camiseta puma que les acabo de enseñar ok yo creía que era con esta pero no vienen en par con esta camiseta puma que les acabo de enseñar luego están esta Calvin Klein esta está por 7.99 y esta es tamaño 10 a 12 se llevaron también otra esta es una Calvin Klein en azul por 6.99 y en tamaño 6 un set de pantalon pantalon y suetercito marca náutica muy precioso miren con su gorrito y así son los pantaloncitos muy bonitos a ver estos mis amigas estaban por el bajo precio de 13.99 rebajados luego se llevaron este set de pumas miren pantalón y su suetercito este está por 12.99 donde se van a encontrar un set de 12.99 nuevo y de marca bueno eso concluye las compras de ellos ahora van las compras del papá el papá se llevó estos zapatos son náutica y dejenles saco el precio 29.99 por ellos ahí ve el precio dentro también se llevó estos zapatos miren estos creo que son como para trabajar o algo así me imagino estos están por 25.99 también muy diferentes muy bonitos escuchan el aire como está chillando afuera se puso frío frío hoy se llevó esta camisa mis amigas de manga larga de vestir por 11.99 esta no es marca conocida pero de todas maneras está preciosa miren el diseñito así es muy bonito se puso heladísimo ya ven que aquí en Arizona como somos cobardes para el frío una camiseta Levi's en blanco por 7.99 le tenemos miedo al frío y es porque siempre es como si estamos metidos en un horno miren una Nike en rojo muy bonita la camiseta por 12.99 como les digo camisetas de algodón ricas para andar bien fresquecito una Nike gris por 12.99 verdad que es una compra totalmente diferente un poquito para cada uno cada uno se tomó su tiempo en escoger lo que quería Michael Kors una camiseta de vestir miren déjenles enseño como es de puntitos y esta está por 14.99 muy muy buen precio para que sea una camiseta Michael Kors miren nada más muy preciosa unos chores para andar en la casa estos son de 7.99 y son marca RBX ahí están unos chores estos son pumas miren así son 16.99 por estos y así se miran de lejos me resumió el pie con una caja que tengo acá abajo una camiseta Nike creo que dice Nike sí no le alcanzo a mirar bien las letras se me torcieron los ojos esta mis amigas esta esta les voy a ver el precio porque no la encuentro pero me imagino que cuesta casi los 12.99 igual que esta pero ya ven que a la hora de estar aquí enseñándoles la mercancía y al tiempo de que lo despachen a uno muchas veces se le caen las etiquetas 9.99 por estos son 6 calcetines marca Nike por 9.99 creo que lo dije doble vez Calvin Klein para vestir por 7.99 una camisa Chaps miren cuadradita así déjenla arrimo bien a la cámara para que vean el diseñito miren nada más esta está por 14.99 un suéter adidas con gorrito miren con bolsitas para meter las manos y que se le calienten por 19.99 ya merito acabamos una camisa dockers también de vestir de manga larga miren este está por el bajo precio de 14.99 y así se ve y ya miraron el diseñito porque muchas veces no se aprecia cuando está lejos uno de la cámara un paquete de calzones marca papi para el papi de la casa ¿verdad? 7.99 yo así le digo a mi papá y todos me hacen burla que le digo papi papi ya de la edad que estoy y todavía sigo con papi pero miren 7.99 por estos no le haces mi papi ¿verdad? sea como sea uno siempre aunque ya esté grande de todas maneras es el papá de uno es su papi miren una camiseta Calvin Klein en rosadito ¿cómo la ven? muy bonito el color 14.99 por esta no sé por qué pero yo siento como que están bajando un poquito ¿no? miro ajustes de precio que la rebajaron más las Calvin Klein y eso esta es una camisa Levi's miren rayadita así por 9.99 y una camisa marca Dockers déjenla rimo para que aprecien el diseñito de la camisa o los dibujitos por 13.99 miren preciosa también de manga corta unas pantuflitas que yo creo que estas las voy a sacar de la caja ustedes déjenme saber si quieren que haga eso o no por 9.99 para ahorrar espacio en la caja 7 pares de calcetines Vanhausen por 9.99 miren trae de todos los colores y luego unos chores and one miren se mira como que fueran camuflajeados y están por 8.99 y esto mis amigas concluye esta compra de mis amiguitos bueno en su compra ellos se gastaron un total de 936 dólares con 26 centavos así que ya saben en los comentarios trato siempre de dejarles más o menos en qué tamaño de caja o en qué tamaño de caja ocupo la mercancía para que ustedes se den una idea de su compra y de todo eso mis amigas esto fue una hora y media de compras empezamos con una hora pero luego ellos querían seguir comprando y querían llevarse todo lo que querían así que nos extendimos a una hora y media así que mis amigos muchísimas gracias por estar aquí conmigo les corto el video ya me voy súper rápido porque ya saben cómo batallo para subir videos muy largos y los quiero mucho gracias por siempre estarme acompañando besitos a todos adiós mis amigos chau